Buenas noches familia, bienvenidos, gracias por sintonizarnos aquí en color visión en el territorio nacional Diana y una servidora felices como siempre y en Estados Unidos saludando a todos los que nos siguen a través de televisión dominicana y nos siguen a través de nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar todo nuestro contenido en menos de una hora luego que termina el programa. Diana Farid está por supuesto dándose los últimos toques porque... Bueno Farid ha sido atareada desde el pasado viernes con todo esto de la tormenta y las labores de la oficina senatorial con lo de las ayudas a las familias afectadas aquí en la capital. Y lo hicieron rápidamente porque nosotros estuvimos en el comando, en el antiguo comando donde se estaba haciendo acopio de todo lo que se podía donar, alimentos, ropa, etc. Y Farid estuvo envuelta en eso y nos mostrará lo que hizo, pero antes vamos a comentar, hoy tenemos esta especie de mesa, son dos invitados, la tercera de los invitados se le había ido la luz y cuando le llegó le llegó en 220 y le dañó 8 electrodomésticos, solamente, nada más y nada menos, entre ellos también computadora. O sea, son las cosas de hacer televisión en vivo con los invitados por Zoom, pero igual vamos a tener... Son las cosas de la luz, que si se te va la luz y te vuelve a tu casa, tú sabes el peligro que te lleguen 220. Sí, claro, pero digo, si estuvieran aquí en el estudio no habría ningún problema, pero tenemos que hacerlo de esa manera por seguridad. Pero igual vamos a tener... Vamos a tener nuestra mesa. Claro, antes de que hablemos de lo de turismo, que hoy fue la rueda de prensa, Diana, a mí, a pesar de que nuestro nivel de letalidad en comparación con los demás países latinoamericanos, que de hecho nos mandaron una gráfica, varios médicos en el día de hoy, porque se hizo este estudio, este índice, y pone a México como el país que tiene el nivel de letalidad más alto, 10,9, altísimo. Luego sigue Colombia con 3.3, luego Brasil 3.3, 3.1, Honduras, Cuba 2.7, El Salvador 2.7, 2.2 Panamá, 2.0 Argentina, esta gráfica me acaba de llegar y la estoy mencionando, y República Dominicana 1.7. Y como mucha gente está viendo además que hay menos fallecidos, son 12 los fallecidos, son muchos, pero que hay menos ocupación hospitalaria de UCI en muchos lugares, que hay menos nivel de positividad o por lo menos hay menos casos detectados por la cantidad de personas que se hacen pruebas, que también eso depende mucho. Hoy se supone que llegaban las 100.000 pruebas, 200.000 reactivos de los que habló el presidente. Hay que seguir diciendo que hay que tener muchísimo cuidado, porque países como España, que habían logrado superar, bajar la curva y volver a una seminormalidad bastante mucho más normal que la nuestra, aunque con el uso de mascarilla, ha tenido nuevos brotes, está otra vez creciendo y ya las clases están pensando darlas otra vez virtual como aquí se anunció. Hoy decía la representante de la OMS en el país que las medidas que se están implementando están dando resultados en este momento, y hemos visto que realmente ha ido bajando un poquito la positividad en las últimas dos semanas, sí, pero eso no quiere decir que nos relajemos, todavía tenemos una positividad en 30% y eso para que realmente podamos tener una apertura total, tendría que estar por debajo del 10%, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud.